Y con sentimiento, Eddie Rivera te canta Tan solo penas me has dejado en el alma Porque tu nunca me has querido de verdad Me hirieron tanto tus engaños y traiciones Que terminaron con mi felicidad Me hirieron tanto tus engaños y traiciones Que terminaron con mi felicidad Y con cariño para Constructora Steven Piura Tal vez el tiempo me enseñe a olvidarte Y hacer pedazos tu corazón de papel Tal vez encuentre un amor que sea sincero Y así olvidarme de tu cariño infiel Para arrancarme esta pena que hoy me mata Para arrancarme tu amor que es un puñal Para arrancarme esta pena que hoy me mata Para arrancarme tu amor que es un puñal Tal vez el tiempo me enseñe a olvidarte Tal vez el tiempo me enseñe a olvidarte Y hacer pedazos tu corazón de papel Y hacer pedazos tu corazón de papel Tal vez encuentre un amor que sea sincero Y hacer pedazos tu corazón de papel Y hacer pedazos tu corazón de papel Y hacer pedazos tu corazón de papel Para arrancarme esta pena que hoy me mata Para arrancarme esta pena que hoy me mata Para arrancarme tu amor que es un puñal Y hacer pedazos tu corazón de papel Y hacer pedazos tu corazón de papel